Publicidades Rojas Estás escuchando Oye cantinero, mándame un besero Publicidades Rojas El que impone los éxitos en New Jersey Este fue un éxito más El sonido rompido y no sé Publicidades Rojas Esa noche, todo mundo, todo mundo a bailar Y llegó el sabor Oye Oye como dicen Iniciamos Esa noche Todos los primos Rimo Venga Grupo Cucuy Y sigue con el éxito Con la calidad solidaria de New Jersey El sonido rompido y no sé Oye como dicen Dicen Vuela, vuela Pablo Pinta Vuela sin parar Anunciando todas las sensaciones Que en las estrellas del éxito Acaba de llegar Ese Solrag Ese príncipe Ese espíritu Tres amigos Marquitos Ese Play Para Brooklyn King DJ Bunny DJ Joker Ese DJ Johnny Publicidades Linares Ese Sonic Y todos los que me faltaron Hoy con mi compadito Ese poblanito ya presente Vámonos dicen Ahí está para Publicidades Rojas Mi compadre Y sus magníficos de la cumbia Venga para Sonido Renegado Diablito Records Para Memo Mix Publicidades Cholito Ahí está para Dinastía Gutiérrez Esa noche presente Sonido Rocky Negro Sonido Serioquín Y para la nueva Generación Magnética Sonitera Ahí está para Ese famosísimo Quasi Para Producciones Sony Hoy es la noche presente Venga para Publicidades Chicano Sonido Maracas Allá en el Bronx Hoy con sonido Sonido La dinastía Dice Entre bailar y bailar Gozar y gozar La gran familia Quiero acabar con el mundo Todos están acá Eso lo dice el Mori Ese Ese copo Ese coquito Oye como dice Oye cantinero Mándame un besero Por favor Esta noche dice Ese calaveras Ese Es el esqueletos Llegaron cuatro inquietos El Dubalín Ese tacuba Ese rondo Ese osito Ese malaver Cien por ciento Cuatro inquietos Cien por ciento Gran familia Sonido Chicano Cien por ciento Primotes Ese famosísimo Esa noche dice Para sonido Ceroquín Sonido Elegancia Sonido Chamaco Sonido Reginegro Oye esta noche Mi compadito Ese Toñito Dice Regalo Regalito Saludos Para mi Cardalito Esos Extraños Eso lo dice El Poco Venga Para el Mori Ese chacal Aiza para Simba Aiza para la cebra Ese Chicano Venga Para el Gio Ese Mori Ese Simba Toda la gran familia mexicana Oye esta noche En barrio La gente de Paseg No vayas Y toda la cuenta Ya la pagué La dinastía Gutiérrez Oye como dice Esa noche Ay güey Vamos a saludar Para publicidades Ese cuasi Toda la familia De Ornate La familia Torres Dice un saludo Para la famosísima Yuli Hoy 100% Sonido de drama Mi compadre Dice para ese chamaco Miguel Martínez Dice para mi compadre Elegancia Aiza para Sonido Ceroquín Sonido Rojinegro Gracias Publicidades Poti Venga para publicidades Martínez Oye y siempre Sonido Oye como dice Este es un éxito más Resonido Dice gran familia Representando Ese chacán Ese coco Ahí está para la cebra Se va Ese chico no Gran familia Epa Se salió A Samara San Diego Ese chacán Ese chacán Ese chacán Ese chacán Gracias.